Hoy haré lo contrario durante 24 horas. Me va a pedir por ejemplo, Rafario, ¿estás limpio tu cuarto? No, yo haré todo lo contrario. Dimon me pide, por favor, haz un café caliente. No, se le daré un café congelado. Es decir, en la medida de lo posible, haré todo lo contrario, amigos. Esto va a ser un video muy loco. Y también noté que muchos de ustedes aún no están suscritos. Estamos 50-50, tenemos 1% que están suscritos y 50% que no están suscritos. Y por eso tenemos que ganar a quien nos ha suscrito todavía. Suscríbanse y los matamos a ellos quienes nos han suscrito. Póngale like. Vamos a ver qué está haciendo Rafario. ¿Dónde está Rafario gigante? Rafario, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Está bien, por supuesto. ¿Por qué preguntar? Hoy soy muy buena persona y estoy de muy buen humor. ¿Por qué de repente? Siempre soy una buena persona. ¿Por qué? ¿Por qué de repente? ¿Qué quieres de mí? Tal vez necesitas mi ayuda. Para ser honesto, definitivamente necesito hacerlo. ¿Lo mostraré o lo explicaré? Explícame, Rafario. Mira, hay cuatro sillas en el patio. Sí. Puedes llevar estas sillas arriba y ponerlas en el pasillo. Ponerlas arriba. Por supuesto, Rafael gigante. Lo haré ahora mismo. Todo para ti. ¿Por qué todo esto de repente? Quizás te enfermaste. Yo soy tu mejor hijo. Bravo, muchacho. Tonterías. Aquí están. Aquí están. Chicos, así es como deben ser sus hijos. Para que usted sepa, bravo estás. ¿Cómo sabes, Rafario? Que no solo vine a ayudar, sino a arruinarle la vida. Me pidió que llevara esto arriba, amigos. Arriba, el segundo piso. Pero lo bajaré hasta donde está ahora. A ver si me insulta. ¿Cuál será su reacción? Vamos, muchachos. Un poco pesado. Aquí, Rafario. No, no. Arriba estás. Arriba. Nos vemos, Rafario. Yo te amo. Eres un idiota, general. Venga aquí. Venga aquí. Arriba, pregunto. Aquí no. Amigos, digan la verdad. Tuve una reacción genial. No puedo esperar a hacer lo mismo. Condimón y Odiseo ahora. Ahora viene Odiseo. ¿Estás? ¿Dónde estás, mi hermano? Aquí, hermano. Estoy descansando. ¿Y tú qué haces? Oh, relajándome aquí. Quería comer algo, ya sabes. Tal vez algo de beber. ¿Beber? ¿Qué quisieras beber? Eh, me gustaría tomar un poco de té. ¿Té? Mira, soy un buen hermano. Soy el mayor y te haré un té. ¿Qué quieres? ¿Frío o caliente? Vamos, dime. Caliente, caliente. Caliente, sí. Para que no duela la garganta. Sí, por supuesto. Mi hermanito, relájate aquí por ahora. Iré a preparar una taza de té, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Excelente, gracias. Amigos, Odiseo me pidió un té caliente. Lo que significa que haré lo contrario. Y eso significa que le daré helado, amigos. Miren. Serviré un poco de té aquí, directamente en el vaso. ¿Correcto? 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 Sí, correcto. Y ahora vertimos adentro. Agua del refrigerador. Pero en esto no se acaba. Le ponemos un poco. Y ahora, amigos, pongamos un hielo adentro. Y uno y otro. Y veamos ahora su reacción. Me pidió un caliente y le daré un helado. A ver cómo reacciona. Me pregunto a ver cómo reacciona. Salud. ¿Dónde estás tanto tiempo? Quiero té. Hola, Odiseo. Estoy aquí, hermano. Aquí está tu té. Sí. Caliente, caliente. ¿Caliente? ¿Por qué hace frío? Hay hielo adentro. Tú dijiste caliente y te traje caliente. Tiene hielo. Estás bromeando. ¿Estás bromeando? No, tú dijiste caliente. Hace mucho calor. De caliente. Este está frío. Él es caliente. Incluso puse hielo para que sea más caliente. Basta ya. ¿Qué has hecho? ¿Por qué ahora tengo frío? Me duele la garganta. Ya sabes. Estoy enfermando. Porque así yo quiero. Vete de aquí, llorón. ¿Puedes al menos lavar esto después de ti? ¿Qué dijiste? ¿Puedes lavar esto? ¿Lavar? Sí. Sí, por supuesto. Por favor. ¿Qué te pasa? Amigos, para ser honestos, sentí pena por Odiseo. Fui un poco cruel con él. Pero, ¿qué se puede hacer? El desafío es un poco difícil y un poco extremo. Ahora creo que es hora de subir y ver qué está haciendo Dimon, amigos. Vamos de arriba. Y ustedes, suscríbanse y dispararemos muchos más locos supervideos. Te creo, ¿de acuerdo? Vamos, Dimon. Vamos. Entonces, definitivamente tengo que ganar. Eso es todo, hombre. Si pierdo, seré el primer novato del mundo. No lo creo. ¿Dónde estás, Dimonca gigante? ¿Dónde estás, Taz, Fortachón? ¿Cómo va el ajedrez, Dimon? ¿Estás ganando? El día sea, Taz. Internet se cuelga y no puedo jugar como un humano. ¿Sí? Sí. Primero, dime una cosa. ¿Quién juega ajedrez, amigos? ¿Quién juega ajedrez en el 2022, amigos? El ajedrez es muy popular ahora, para que ustedes sepan. ¿Entiendes? Sí. En resumen, ¿por qué se está colgando? ¿Qué pasó? No sé. Probablemente alguien está descargando algo, creo. Lo entiendo, lo entiendo. Perdí mi juego, Taz. No puedo. Estoy nervioso. ¿Puedes reiniciar el internet para que no se cuelga así? Por favor. Por supuesto, Dimon. ¿Quieres que reinicie el internet? Por supuesto. ¿Para que funcione el internet? Sí. Por supuesto, yo lo haré. Excelente. De acuerdo. Vamos, nos vemos, hermanito. Ay, muy dulce. No, no, no. Mi pelo, mi pelo. Mi cabello hermoso. Calma, cálmate. Amigos, Dimon me pidió que arreglara el internet. Que reiniciara. Pero lo haré todo al revés. ¿Sabes? De verdad. En general, abriremos y apagaremos el internet por completo. Por completo. Ven estas bombillas. Las luces están apagadas. Tan fácil. Ahora, a ver, amigos. ¿Cuánto tardará Dimon en entender que lo estoy inmovilizando? No sé. Sentémonos, esperemos. Veamos la reacción de Dimon. ¿Qué será? Amigos, ¿qué pasó? El internet se ha caído. Malditos amigos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acabo de pedir un reinicio y no pasó nada. Amigos, ya han pasado dos o tres minutos. Y aún Dimon no se ha dado cuenta. No se baja. ¿Qué sucedió? ¿Qué está haciendo? Puede ser que ya no juegue ajedrez. Maldición, amigos. No funcionará así. Amigos, ya han pasado diez minutos y todavía Dimon no ha bajado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás? No te dije que lo reiniciaras. Por alguna razón el internet no funciona. ¿Pero qué pasó, ah? Sí, ¿qué? ¿Por qué está todo apagado aquí? Vamos, no está apagado. Las luces simplemente no funcionan, supongo. Te dije que lo reinices, te dije que lo apagues y después lo juegues para que juegue un poco, pero... Quizá algo más necesitas. Sí, quiero que me hagas un masaje. ¿Masaje? Sí. Ok, ahora yo te haré un masaje. ¿Listo? Sí. Ah, ¿qué haces? Me duele, ¿qué haces? No quieres un masaje. No, para, para. Te he pedido un masaje. ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? Ok, yo te ayudo a levantarte. ¡Ey! Yo te levanto. Ja, ja, ja. Estás. Quiero que me sueltes. Ja, ja, ja. ¿Crees que soy tonto? Gracias al ajedris mi cerebro es mucho más grande que el tuyo. Está bien, a mí me da igual. Estás. Quiero que me enciendes el internet. Je, je, je. Ahora tengo que prenderlo. Amigos, Dimons, como tengo entendido, adivinó mis trucos. Ja. Ahora escucho algo, amigos. Yo pienso que Odiseo está jugando con el balón. Vamos a ver qué hace. ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Por qué está tan desinflado? Ni siquiera puedo patear correctamente. ¡Qué tonterías! ¡Uy! Estás, papa está aquí. Odiseo, no te preocupes. ¿Qué pasó, Odiseo? Dime qué sucedió. Te veo molesto. Quiero preguntar. Esta pelota está desinflada y quiero que la inflemos. Sí, está un poco desinflado y necesita que la animen un poco. Aquí está la bomba. ¿Esto? Sí. ¿Y cómo la animamos, Odiseo? Así, ahí adentro. Ahora lo pongo. Ahora, aquí. Sí, sí, bombeale. ¿Por qué no puedes? No sé, ayúdame. Porque alguien tiene que hacerlo. Mira, mira. Tengo una salida para ti, Odiseo. ¿Qué salida? Mira. Pongo el balón aquí. Sí, sí, sí. Y... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa? ¡Ey, para, para, para. Es mi pelota favorita. Oye. Adiós. Es todo. Eres un tonto. Es mi pelota favorita. Me dijiste que lo inflara. Ahora lo inflé. ¿Qué es lo que quieres? No entiendo qué quieres. Ahora, ahora me compras uno nuevo. No importa. Vete a la mierda. Maldita sea, hermano. ¿Por qué eres así tan malo? Amigos, para ser honestos, me siento culpable porque le hice esto, Odiseo. Estuvo mal. Muy mal. Primero le serví té. Luego rompí su pelota favorita. Me siento mal. Bajaré y le explicaré algo. Mi tonto hermano. Mi pobre pelota. Qué mal, Odiseo. Me siento muy mal. Fue horrible lo que te hice. Déjame. Amigos, ¿están de acuerdo? Fue malo. Fue terrible. Entonces, Odiseo, iremos a la tienda donde hay pelotas. Y ropa y compremos todo lo que quieras. Amigos, también grabamos un video. De lo que compramos, lo que quieras. ¿Verdad? Si todos los regalos serán para ti porque me puse mal. Gracias, hermano. Creo que me has perdonado. Por lo tanto, mañana, pasado mañana, filmaremos este video y te compraré todo lo que quieras. Gracias, gracias. Y ahora, amigos, vámonos de arriba. Maldita sea, tíos. ¿Quién recogerá estos juguetes? ¿Por qué tengo que recoger todos los juguetes? Debería estar haciendo cosas culturales. Maldita sea, tíos. Ay, Dios. Qué frío, amigos. Dimon, ¿qué haces aquí? Estás, adivina qué estoy haciendo aquí. Adivina qué estoy haciendo. Así como veo, probablemente coleccionas las cosas de Alex, nuestro hermano. Sí, claro. ¿Quién me recogerá? Tenemos a Ulises, tenemos a Staz, tenemos a Rafario. Pero no, Dimon coleccionará, claro. Sí, así es la vida, hermano. ¿Qué quieres hacer ahora? Su ayuda. ¿Me ayudarás? Sí, Dimon. Por supuesto, te ayudaré. ¿Qué quieres? Ayúdame a recoger los juguetes y las almohadas, ¿ya? Claro, entonces, ¿me dejas ayudarte? Sí. Repite, por favor, para que pueda escuchar mejor. ¿Puedes ayudarme a recoger todos los juguetes aquí en la habitación? Definitivamente, Dimon. Genial, vamos. ¿Qué haces? Oye, ¿eres normal? ¿Qué estás haciendo? No. Te ayudé. Ah, espera, espera, espera. Lo entiendo, lo entiendo. Lo recordé. Es decir, si te digo ahora, estás disperso todo esto en la habitación, ¿tú harás? Tengo que cogerlo todo. Estúpido. Ahora desparce todos los juguetes, bótalos por todos los lados. ¿Y yo tengo que tirarlo todo? Sí, todo, todo, muy fuerte. Amigos, entendí la broma de estás. Iré y le diré al rafario para que él también sepa. Entonces, vamos, estás, trabaja. En realidad, ahora no es divertido en absoluto. Al principio era divertido cuando no entendían. Y ahora, cuando se dieron cuenta que está haciendo lo contrario, me hacen trabajar, amigos. ¿Por qué estoy en este desafío? ¿Por qué? Rafario, tengo buenas noticias para ti. Rafario, ¿sabes cuál es el plan de estás? ¿Qué quieres decir? ¿Plan? Estás hace todo lo contrario. Por ejemplo, si le pides que le ayudes con su trabajo, empeorará todo. Si le pides que te haga té, hará otra cosa. Todo lo hace al revés. Ah, por eso está actuando como un idiota. Aunque siempre es un idiota. Sí, mire, un secreto. ¿Cómo podemos vengarnos de él para que no lo sepa? Sí. Vamos, te cuento, te cuento. Sí, muy buena idea. Una gran idea. Perfecto. No solo súper. Sí. Súper, súper, súper. Entiendo. Sí, yo sé. Entonces, Dimon, escucha. ¿Qué vamos a hacer? Pues si subí al auto, también iremos ahí. Excelente. Vamos. Vamos. Maldita sea, amigo. Está, 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 está. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No me escuches. Bueno, yo te escucho. Ahora iremos a McDonald's. Pero tú no irás con nosotros. Por supuesto, está bien. Iré como dices, iré como dices. Y ya no te esperan en el coche. Rápido. Sí, tú no me esperas. Yo voy. No vengas conmigo. Yo no voy contigo. Miren, hago todo lo contrario. Bueno, estás. No te subas al coche. ¿No me subo al auto? No te sientes. Genial, no me subo al auto. Genial, ¿y ahora qué quieres? Cinturón. No abrochamos el cinturón. No nos abrochamos el cinturón. Ah, no nos ponemos el cinturón. No. Entendido, ¿verdad? Crees que ustedes me han ganado, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo verán, lo verán, amigos. Vamos. Entonces, ven, aquí estás. ¿Sí? No entrarás. ¿A dónde voy? En McDonald's. Está bien. Vamos, vamos. ¿Sabes qué estás? ¿Qué? No vas a pagar ahora. Está bien, Rafario. No vas a pagar, te lo digo. Entiendo, entiendo. Todo lo entiendo. ¿Qué vas a hacer? Voy a pagar, está bien. Está bien. Entonces estás. No pagues, no pagues, no pagues. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Así, así, así. Vamos, vamos. Muy sabroso, amigos. Yo también comeré. ¿Estás? ¿Qué? Come. Come, come. Rápido. Come, come. Amigos, este es un mal desafío. No caigan esto. Malo, malo. Malditos amigos, ¿qué hicieron? Me hicieron pagar y no pude comer nada. Esto es normal. Está bien, vámonos a casa. Ya estoy cansado de este desafío. Cada hora se pone peor, peor. Vamos a casa por fin. Estás, estás. Métete en el coche, rápido. Oh, no. Siéntate. Te lo suplico, Raffario, no. Entra en el coche. Te lo suplico, no. Raffario, dime que no me suba al auto. No toques el coche, no toques el coche. Toca el coche, toca el coche. No, no puedo. Maldita sea, dime que se va, dime que se va. Limón, vamos, es todo. Vamos, 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 vamos. Y yo, y yo. Estás, no te quedes aquí, no te quedes aquí. ¿Qué debo hacer? No me quedo aquí, no entiendo. No sostengas la cámara, no sostengas la cámara. No sostengas la cámara. ¿A dónde va, Raffario? Por favor, por favor, Raffario. Buenas noches. Pero por favor, se los pido. No, 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 amigos. Nos vemos, nos vemos. No, no. Dispara, dispara. Amigos, no creo que me hayan dejado aquí solo y se hayan ido. Amigos, broma, broma. El desafío salió no como yo quería. Amigos, suscríbanse, denle a la campanita, ponganle un like. Y nunca un desafío así porque será terriblemente, amigos. Nos vemos. No, no, no. No, no. No, no. No.